¡Cignidad! 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 Más de cinco o seis veces no tenemos la credencial. Y eso es ahí, amigos de Monsada Carrillo, asesinos con respeto, van a esfuerzo por los Estados Unidos. Sinvergüenzas, ahí están sentados. ¿Quiénes son esos personales? Ahí están Pariña, ahí lo hemos estado enseñando en todo lo completo. Hemos estado enseñando a la morida de Monsada Carrillo. ¿Quién lo sabe? ¿Quién están acompañados ahí? Están acompañados por representantes del gobierno norteamericano o por adultos del otro país. ¡Necenario! 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 ¡Sáquenlo! 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 Siempre estuvimos afuera desde que se alcanzó la primera cumbre en Miami en el año 94. Y fueron las poquitas organizaciones norteamericanas que llegaron allí, las que atentaron al continente en sí. Están negociando un tratado que es un proyecto de recolonización de América Latina. Que aparte de los daños que va a traer, le va a conferir poder a las corporaciones por encima de los derechos de los estados. Y a partir de ahí, en Santiago de Chile, la más renombrada en la cumbre de Quebec, los cubanos y cubanas y los pueblos y representantes legítimos, estos pueblos que estuvimos afuera. Y allí recibimos represión. Y allí recibimos clases lacrimógenos. En el 2005, la movilización legítima y popular de América Latina, como otro escenario político en la región, gobiernos dignos, elegidos democráticamente, detuvieron el arte. Estamos celebrando 10 años de la derrota de ese tratado de comercio. Después ocurrieron dos cumbres. Nadie se acuerda de ellas ni de sus temas. Solo que en esas cumbres, una nueva América que resucitaba y renacía, con la del impulso inspiracional y movilizador de Hugo Chávez, reclamaba la presencia de Cuba, el sinsentido de esas cumbres sin Cuba. El gobierno de Panamá, su presidente, no es responsable ni de esta historia ni de estos eventos. Este acubre tiene muy mal pedigrí. ¡Cuba se respeta! ¡Cuba se respeta! ¡Cuba se respeta! ¡Cuba se respeta! Y que nosotros, que estuvimos a tiempo, desde ayer, no hemos podido recibir la acreditación, nuestra acreditación para estar hoy ahí, no nos dejan entrar. Y sin embargo, ellos, con toda la calma del mundo, pudieron entrar, pudieron tenerla a tiempo. También hay compañeros venezolanos que no la tienen. Y estamos denunciando eso, que esa no es la sociedad civil cubana. Que es una lástima que nos representen esa gente de adentro, cuando nosotros, que somos los cubanos que estamos construyendo nuestra sociedad, que nuestra sociedad es socialista, y así lo decimos y lo vamos a mantener siempre, ellos están pagados. Por eso están aquí. Miles de dólares le están pagando para que estén aquí representando una Cuba con la que no sienten, con la que solo están aprovechándose de ella y de todo este conflicto para ganar dinero. Y nosotros, lamentablemente, no podemos compartir en este foro todos nuestros aportes sociales, nuestras prácticas, realmente no lo podemos hacer porque no nos dejan entrar. Sin embargo, ellos están ahí. Nos dijeron que no tenemos credencial, nos dijeron van a llegar más tarde, van a venir luego, ya hemos venido como 10 veces, pero ya a la hora, llegó la hora de empezar el foro y todavía no las tenemos y no nos dejan entrar. ¡Mamuela Buzanera! ¡Mamuela Buzanera! No podemos olvidar que estamos aquí respondiendo a una invitación cortesmente del presidente de la República Panameña, que tenemos la seguridad que él no está al tanto, que en ese foro hay terroristas. Le estamos comunicando al presidente de la República Panameña que tiene sentado en ese foro a terroristas, asesinos, apóstatas del pueblo cubano. Volveremos a la instalación de las mesas y volveremos a hacer nuestros reclamos. Estamos aquí cumpliendo una invitación del presidente de la República Panameña. Íbamos a venir aquí con calma, sereno, hicimos foros en Cuba, reflexionamos los temas, mandamos nuestra contribución y venimos aquí a contribuir con un poquito de esperanza en un espacio que aunque estrictamente no es de la OEA, que está muy vinculado a la OEA y tiene demasiadas manchas y demasiados pecados la OEA en su historia. Y aunque Cuba no iba a volver a la OEA, tuvimos la gentileza, el reclamo de los pueblos, generalizados de los gobiernos, de venir. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han hecho? Tratar de seguir diseñando estas cumbres desde la concepción de que hay una sola América, la América del destino manifiesto, la América donde ellos determinan cómo son las cosas y para eso necesitan pagar. Por ello también ratificamos que si no, no se nos deja estar en ese escenario para denunciarlo una vez más, estaremos presentes en la cumbre entre los pueblos, en la cumbre de los estudiantes, en la cumbre de los indígenas, en la cumbre de todos, para volver a unirnos nuevamente como lo hemos venido haciendo durante tantos años y seguir denunciando toda esta articulación que se estaba realizando con los movimientos sociales en Latinoamérica y en el centro y en el centro general. En ese sentido nos solidarizamos también con la revolución bolivariana de Venezuela y en estos momentos también es un momento difícil, un momento de intención y que el pueblo cubano también, su sociedad civil, nosotros los jóvenes también los apoyamos, como ellos nos han apoyado en varias ocasiones. Por eso, unidos debemos estar, recordando a aquellos que muertos están. El pueblo de Cuba, subido en su dolor, se siente herido y se ha decidido, allá se vengo a una solución.